y hola como están mis amigos bienvenidos a The New Game yo soy Valver37 si lo sé llevo un tiempo sin hacer grabaciones pero estoy al contacto al pendiente de todo lo que está ocurriendo en Minecraft referente a los bambú los pandas y todas estas cosas nuevas los bloques nuevos o las nuevas construcciones que puedes hacer con el bambú me parece súper fabuloso yo eso no lo tengo aquí que yo sepa no tengo esa beta pero sé que pronto vendrá como yo no tengo android pues tampoco la puedo tener en android porque lo que yo tengo es IOS y esta es la segunda grabación porque se me está cayendo el Minecraft cuando solamente uso BarberWord está bien corrompido pero voy a seguir intentando y he hecho adelantos y esta área que solamente era el Spanner de los esqueletos se ha convertido en mi área favorita les voy a enseñar algunas cositas para que vean a lo que me refiero primero que nada vamos a salir un momento de acá lo malo es que si me acerco mucho me entran a flechazo yo estaba viendo cómo se hace el Spanner correctamente hace unas semanas atrás para una semana atrás para ser más sincero y el Spanner que yo tenía era aquí se acuerdan era estaba completamente mal hecho estaba mal hecho y por eso no se exponían como tenía que hacer se ponía muy poco ahora se ponían los esqueletos como tiene que ser y hice una cuadranta desde el Spanner desde el techo hacia abajo cuatro bloques y de esquina a esquina cuatro bloques para que fue y entonces hacia una marca donde iba a ir la corriente del agua dos cubos de agua en cada esquina sobre una piedra y donde iba a ir la corriente que se ve que es en esa dirección de allá es que yo bajan por un túnel y llegan a donde estábamos nosotros eso era lo que tenía que hacer para que funcionara muy bien el Spanner y pudiera hacer mis este mis 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 niveles como tenía que ser y he convertido este cuarto como mi cuarto favorito estoy decorando poco a poco porque pues estoy haciendo unas cositas unas decoraciones ya diferentes y qué sé yo pero se ha convertido en mi cuarto tengo también el estuve la cocina automática como yo digo y pues ahí pues cocino todo se ha convertido en mi área favorita ya que pues este el área del Spanner esto es solamente el área del Spanner y ya para cada seis niveles de vez en cuando y a veces no hacía nada y veía que el que estaba el que está dentro de la jaula del Spanner que era el esqueleto pequeño pues daba la vuelta bien lento y se exponían como tres o cuatro y después de rato no se exponía nada terrible hay veces que ahora con esto que lo he arreglado correctamente ahora tengo un montón puedo estar de seis niveles y puedo subir a veinte y pico de niveles en un rato eso si te voy a tener paciencia para subir el de nivel he arreglado un poco los cultivos los he achicado porque me he dado cuenta de que cuando voy a ir por esta otra parte porque no quiero arruinar la orilla pues se me hacía bien difícil tenía que venir por acá y era bien dificultoso a veces los enemigos me pillaban en esta esquina y pues hice el área de los cultivos un poquito más acogida y mejor entonces también tengo una construcción nueva que sería el almacén número uno que es este que está aquí a esos banderines lo hice yo probando haciendo banderines mis amigos llevaba tiempo su one minecraft de lleno ahora yo juego minecraft todo el tiempo juego minecraft en esbo juego minecraft en mi teléfono juego minecraft en windows 10 estoy súper súper me encanta entonces hice este pequeño almacén de tres pisos y pues porque tenía los cofres aquí y se me han dañado dos veces por culpa de los creepers de noche aunque tengo todo el área iluminada me pasa esto y este es el almacén número uno donde tengo mis cositas y este es el área de pociones y el área de harwin todavía no he hecho en la decoración que quería hacer que era el la calabaza gigante allá entonces aquí está el primer mapa que nosotros hemos cumplido el primer mapa que hemos cumplido que ha sido la mansión y aquí está más o menos nuestro mapa toca arreglarlo un poco más pero más o menos nuestro mapa aquí en barbara y ya prontito voy a dejar la descripción no hoy en este piso de probar a la descripción ya cuando llegamos el piso de 20 por ahí para que ustedes puedan descargar este mapa hacer lo que ustedes quieran destruirlo explotarlo o hacer decoraciones o algo así ideas y me las dejan saber a mí tenemos una familia enorme bueno definitiva grabación se me cayó suerte que me di de cuenta porque como que se baguea pausa y estoy viendo los minutos de grabación y pues la de tuve y continúes en igual tenemos una gran familia que que caballo le tengo algunos caballos y antonio le tengo algunos que hay algunas cosas y les tengo nombres y déjame ver por acá yo tengo tres burritos si no me equivoco y yo no sé qué rayos ellos hacen metido por acá la cabra de para de verdad no sé qué está pasando pero se supone que yo tenga estos burritos con nombres que no lo veo en estos momentos aquí hay uno que se llama antonio pero faltan dos más uno de ellos es yo le puse súper súper 37 o algo así porque ese burro es súper rápido pero estoy viendo que desapareció y yo tenía muchos caballos y también desaparecieron saber no sé qué está pasando porque las actualizaciones de windows 10 son automática porque yo no tengo que ir a mire de verdad que se me han desaparecido muchas cosas aquí no sé si ha sido por eso por ese por ese fallo pero se me está desapareciendo medio mundo acá y yo tenía más burrito y tenía más cosas no sé qué está pasando aquí me preocupa pero en igual tenía un burro que fue hecho por dos burritos y salió por un burrito bien bonito de color café oscuro pero precioso y y hermoso también tenía un caballo que era súper bro de la verdad tenía un salto increíble saltaba bien alto me atrevo a decir que saltaba de una manera dos veces más alta que esto de la altura de ustedes saben que nosotros no podemos pasar esto dos veces esta altura de tan alto que brincaba ese caballo otro súper caballo entonces también cree este puente en esta esquina porque ya que en ese puente cuando vengo de exploración de esa área lo que sea voy para la aldea esto me interrumpe todo esto acá porque yo pensaba que la nueva actualización iba a ser pero ya saben que no pues pensé que se iba a hacer todo eso entonces hice otro puente acá y creo que me quedó bastante bien si no me equivoco me quedó bonito un puente me quedó me quedó bien creo yo me quedó bien bonito me gusta entonces pues de esta manera puedo ir a explorar esa área pero prácticamente en esa dirección que está el bioma mesa aunque yo lo tengo marcado con unos postes si ustedes lo están viendo lo tengo marcado en forma de antorcha para yo ir al bioma mesa cuando yo quiera o ir a la mina abandonada porque esa mina abandonada es súper enorme y todavía me falta mucho por explorar aquí lo estoy cogiendo como recolector de cuando voy a recolectar piedra vacío todo esto y empezó a recolectar piedra porque aquí al principio tenía para hacer una torre pero cuando pasó lo que pasó con la computadora se borró aquí lo que hay es una mina al fondo y pues no no va al techo de ninguna manera así que yo lo que yo quiero pretender en este episodio si no se me sigue cayendo el dichoso minecraft fue la segunda vez que se me cae y otra preocupación es que no yo tenía mucho más caballo tenía muchas más cosas acá y sé que no los avances que yo he hecho cuando he jugado fuera de cámara no se han ido porque el puente fue uno de los avances también el área de cocina automática esto también yo si no me equivoco yo lo traje de que dirección fue de aquella dirección que hay un área de como les digo de taída y traje ese árbol ahí para decorarlo pero de verdad que me siento un poquito preocupado porque yo tenía una familia enorme de caballos los cerdos están pero tenía una familia enorme de caballos tenía empezaba a tener una familia de burritos y yo es la que me siento preocupado respecto a eso y ustedes saben que esto yo lo había hecho en una serie hace mucho tiempo aquí ponemos los minerales que vamos a cocinar esos minerales que se van a cocinar van directamente aquí a la estufa y después van al cofre como están viendo pues aquí iría el carbón cuando se acabe y entonces va a entrar directamente a esta área y pues empieza a cocinar para que no se acabe yo quería hacer uno más grande pero no se podía porque tenía que hacer otras construcciones en la parte de atrás para poderle dar porque aquí estaba ya el cofre y que dirige acá pero este no estaba y entonces pues el área le he ido decorando poco a poco y le he hecho unas cositas poco a poco y también tengo otro allá tengo otra área tengo otra área de cocina tengo este tengo una antorcha por aquí que esto se ve como que más iluminado que le damos porque es que estaba muy oscura esa área y por supuesto no afecta el spawner acá porque ellos vienen del otro lado de allá así que pues no afecta el absoluto que ellos caigan acá y me había olvidado de muchos trucos que yo había aprendido durante un tiempo presenta los espacios y los otros cocinas automáticas y etcétera y he perdido todo eso ya estoy como que muriendo pero de verdad me preocupan dos cosas me preocupa que solamente en este mundo se me caiga el minecraft craché y haya perdido los burros y muchos de mis caballos haya perdido absolutamente todo yo sé que esta caerra a mí no me va a ir rápido pero pues como tengo pues coco hay tengo mucha mucho cultivo pues por qué no hacerme una buena galleta rica ve eso lo que pasa si me acerco mucho ahí tengo que arreglar esto porque cuando me acerco eso es son un montón de esqueletos que están ahí encima de mí entonces esto lo tengo para esto para acumular y entonces como tengo tanta basura como yo llamo tuve que poner este zazacón quise hacerlo de diferentes maneras quise poner como les digo lo quise poner de una manera en que yo pusiera un cofre y echar a todo echar a todo pero no resultó porque me di de cuenta que se llenó el cofre de un montón de cosas así que yo tengo esto prácticamente todo un cofrecito de cosas pero en realidad toda esta carne podrida tengo que llevármela a otro lado para saber para ver si yo puedo hacer trade con los aldeanos que me dan oro creo o otra cosa yo creo que estoy mal acomodado por eso es que si estoy mal acomodado y entonces esta basura me interrumpió bastante ok tiramos esto para afuera ok yo no necesito eso ya ven subimos cuantos niveles pero la otra vez estaba haciendo niveles y habían tantos y tantos esqueletos que estuve bastante rato pero mis niveles subieron bastante tuve problemas con mi antigua espada como bien esta espada es diferente mi antigua espada no podía arreglarla porque eran 33 de niveles estaba como que no sé rara esa espada y yo lo que hice fue que pues la dejé la jubile y me hice otra espada porque pues con los libros que he encontrado encantado y etcétera para irse otra espada creo que la espada que yo jubile está a este nuestro bloque de diamante que encontramos en la mansión que nos va a servir aquí está la espada que yo tenía jubilada está jubilada en nuestro cuarto supuestamente secreto y aquí poco a poco estoy acumulando los bloques de iron es como nuestra área del tesoro y después pues voy a ver si yo puedo hacer lo que tengo que hacer en un futuro por el momento ahora no me va a salir porque necesito varias varios varios elementos pero al pico no se dice en español bueno mis amigos yo no sé se me ha vuelto a crachar en mi casa nuevamente ahora estoy acá en la casa de pociones como yo le llamo y esta casa que yo hice es de tres pisos arriba tengo mis cultivos de las verrugas aquí están todas hice una decoración ahí más o menos entonces esto es mi alumbrado para alumbrar esta área lo puse de esta manera para que no se vea tan feo entonces yo creo que la parte posterior del tercer nivel también hice lo mismo donde pues no hay nada solamente dos cofres y una mesa de crafteo aquí es que está lo interesante en área de pociones estoy tengo ya todas mis pociones preparadas tengo la poción de velocidad tengo la poción de salto pero las pociones importantes son estas salpicaduras de poción de respiración acuáticas 2.15 al igual que las demás sé que yo tengo unas pociones que si no me equivoco que esas pociones yo la así sí 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 están justamente acá porque yo hice mi cofre de gente por supuesto que los cofre se hace con un ojo de enderman de chispe la fue la ráfaga esa que uno hace con los palitos de blaze y aquí y son 8 8 resté 8 obsidiana que están aquí tengo todas mis todas las cositas que he tenido y aquí están las pociones que duran 8 minutos poción de respiración acuática estas son las pociones que están viendo aquí estas son las pociones que yo voy a utilizar para cuando vaya a la próxima misión que es encontrar como se llama la estructura de esta acuática que me falta este y pues aquí están mis tesoros como están viendo y esta es mi caña de pescar súper especial miren suerte marina 1 irrompible 2 y atracción 3 atracción yo la encontré pescando en una caña pescar dañada y a ustedes saben las uní y etcétera me resultó súper cool y al tener este cofre del 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 enderman pues no se me va a perder absolutamente nada ni voy a tener riesgo de nada o se me olvida mío pues tengo tengo esas preocupaciones este momento yo creo que desde ayer pero para mí es porque yo instale para quitar el fondo y todo eso instale fotos algo así que se llama y tiene incluido un antivirus pero sugieren sugerencia siempre sugieren que no pongan los antivirus porque fatiga la computadora es verdad por lo menos no sé si yo tengo otro mundo personal no sé si en el mundo personal se me cae como aquí como paper world de verdad que estoy un poco frustrado yo no sé qué está pasando porque se cae y a la tercera vez que se cae de verdad que estoy frustrado por eso ya ves que esta comida a mí no me hace ningún efecto porque me quedo hambriento todavía yo sé que por aquí no sé si es adentro de la casa principal está el otro cofre del ender ah mírenlo aquí aquí está mi otro cofre tengo dos cofres ya saben si yo muero pues no voy a perder absolutamente nada de mis cosas porque mis cosas principales porque van a estar justamente en el cofre del ender y este prácticamente este vídeo es para ese avance ya voy a subir otro vídeo con nuestra gran aventura pero me tiene un poquito un poquito frustrado al saber de que se me está cayendo el minecraft acá a rato voy a hacer unas investigaciones con mi otro mundo pues yo siempre hago dos mundos hago el mundo de la serie y hago el mundo personal practica construcciones etcétera y lo hago estoy en el tope del área más alta que hay aquí así que el día que tengamos nuestras alas el extra pues podemos volar desde acá yo espero que sí verdad cuando luchemos contra el dragón entonces revolú pero hay que hay que hacer muchas cosas para eso porque acumular bastantes ojos del enderman que tengo aquí tres aquí tengo uno aquí no tengo yo sé que en otros cofres estoy acumulando mis ojos así que poco a poco vamos a ir llegando de barber pero que aburrido no es que quiero dar siempre doy un resumen cuando estoy mucho tiempo fuera del lo que yo esté hecho con usted estén pendiente de todo así que ya mismo pronto voy a subir digo perdón voy a dejar una de para que puedan descargar el mundo y lo pueden hacerlo hoy creo que lo voy a dejar media fire para que sea mucho más fácil para todos poderlo descargar para que vean todo lo que yo he hecho por ahí y también pongan ideas y sugieran esto yo lo construí porque me hacía falta cada rato me caía y este es mi área de pesca aquí en esta área que están viendo acá en mi área de laguna suerte no sé por qué pero aquí es que encuentro cosas súper fabulosas y aquí se acuerdan que al principio de la serie había una cueva por esto yo lo tapé y lo sellé yo dije para qué en esa área de allá donde supuestamente iba en la torre en esa área de allá en que está esa cueva que con esta está también así que puede que vale pues ésta está esto ha sido un avance de lo que yo he hecho poco a poco y lo hago cuando fue para adelantar cosas así que nada mis amigos espero que les haya gustado este breve resumen de Power World y ya prontito voy a dejar en la descripción digo no en este episodio pero pronto para que ustedes puedan descargar este mundo y dejen sus ideas o lo que sea así que nada mis amigos espero que les haya gustado el video sigan jugando Minecraft no se detengan y no se aburran wepa nos vemos amigos